Anoche, cerca de las 23.40 aproximadamente, hubo, bueno, se percibió como un trueno así prolongado en el tiempo y que correspondía, digamos, a un evento sísmico acá próximo a la ciudad. Nosotros, bueno, la gente de la región, un poco para el oeste de la ciudad de Río Cuarto, digamos, cuatro vientos, rodeo viejo, en esa zona fue el epicentro. Bueno, ahí la gente ha percibido una vibración. Acá en la ciudad, mayormente, lo que se sintió fue ese trueno prolongado. Eso se debe a que la profundidad hipocentral fue de aproximadamente 11 kilómetros. Entonces, cuando las ondas elásticas salen, o sea, se refractan en la superficie, no se ha atenuado su energía. Entonces, nosotros las percibimos como un sonido, como un trueno. Ese es el fenómeno, digamos. ¿Qué sucede en esta zona que, en reiteradas oportunidades, estamos percibiendo estos movimientos de la Tierra? Bueno, acá en la región, nosotros la hemos categorizado como que es una región sísmicamente activa. Nosotros, estudios, investigaciones que hemos hecho en el Departamento de Geología, hemos determinado o hemos encontrado evidencias de terremotos prehistóricos, o sea, de terremotos fuertes que habrían alcanzado, nosotros hemos hecho la estimación de magnitudes de, o la magnitud de 6,5 o 7 grados, o sea, que son considerados fuertes o categorizados como fuertes. Y esas evidencias las hemos recolectado en fallas geológicas, sismo generadoras que están presentes aquí en la región. Entonces, que tenemos antecedentes prehistóricos, y después tenemos un antecedente histórico, que es el gran terremoto de San Pacho, del año 1934, que alcanzó una magnitud de 6, y ahí, sí, la intensidad fue entre 8 y 9 de Mercalli modificada, porque destruyó casi el 90% del pueblo. Sí, haciendo una proyección de estos antecedentes, ¿es posible que vuelva a ocurrir un fenómeno de semejante magnitud? Sí, sí, se parte de que donde ocurrió un terremoto fuerte, se vuelven a repetir en el tiempo. La ventaja que tenemos, a eso nosotros le llamamos tiempo o periodo de recurrencia, no sé cuánto demora en repetirse en el tiempo. Y, por ejemplo, en la costa pacífica, el periodo de recurrencia es normalmente entre 100 y 120 años, se repite un terremoto fuerte, por ejemplo en Chile. Y acá en la zona donde habitamos nosotros, que es una zona de intraplaca, el periodo de recurrencia es, nosotros hemos determinado para alguna, no para todas, para alguna de las fallas, entre 900 y 1.000 años de periodo de recurrencia. ¿Se están tomando las precauciones necesarias en la infraestructura, en la planificación urbana? ¿Se tienen en cuenta estos movimientos y que es una zona propicia para que se desarrollen? Yo considero que se está teniendo, si se tiene en cuenta, es a medias, o un poquito menos que a medias, porque nosotros vemos con frecuencia, o frecuentemente, cómo se construye aquí en la ciudad, o en la región, donde las medidas de sismo resistencia no sabemos si se exigen, y además de sismo resistencia en la construcción, ¿cierto? No sabemos si se exigen, pero lo que sí tenemos certeza es que no se controla eso, como en San Juan, por ejemplo. Por otra parte, eso lo vemos en déficit. Por otra parte, vemos que en la región, o en la ciudad de Río Cuarto principalmente, uno camina a la ciudad y se da cuenta que hay numerosas evidencias o indicios de que no se está trabajando en lo que es la prevención y concientización sísmica. Por lo tanto, como ejemplo, tenemos la principal estación de bomberos enclavada en el microcentro de la ciudad, que en una emergencia deberían atender la emergencia. Y bueno, todo esto a nosotros nos está indicando de que Río Cuarto tiene una vulnerabilidad importante. Entonces, frente a un evento sísmico, si somos vulnerables, puede generar algún tipo de daño. Yo creo que la población en general y los distintos gobiernos en particular, o la gente que tiene que tomar decisiones, uno puede ver que están o tienen un estado de negación sísmica bastante importante, porque es como que los sismos, los terremotos ocurren en otras regiones del país o del mundo. ¡Gracias!